Hola, hoy vamos a ver cómo reparar un tubo visto. ¿A qué se denomina tubo visto? Pues al tubo que no está metido entre la pared, entre ladrillos, y tapado con cemento u otro material. Me refiero a los tubos que están en los edificios de viviendas, que son grandes, en el que hay un cuarto de contadores y se ven los tubos, se pueden manipular. O los tubos que van bajo techo, techo falso, en el que si levantamos el techo, vemos las tuberías que van colgadas allí. Bien, imaginemos que nos hemos contratado a un gremio, no hay guarbañiles, electricistas, lo que sea, y en un descuido nos han roto un tubo de cobre y está perdiendo agua. ¿Cómo lo repararíamos? Bueno, se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Una ya es con un manguito roscado, que tiene unos biconos y unas tuercas, con las que apretamos y el tubo quedaría sellado. ¿De qué manera lo haríamos? Cortando un cacho de tubo, de la medida adecuada, para poder meter los biconos, el manguito, con las tuercas y apretar. También se puede hacer con dos manguitos de soldar. Cortamos el tubo de cobre, metemos un manguito al lado, otro manguito a otro, y en medio un tubo soldado, a los manguitos. Yo, la propuesta mía es hacerlo únicamente con un manguito. ¿De qué manera? Bien, como veis, este manguito, a ver si se aprecia, aquí en el interior, tiene como una especie de botón, un resalte. Bien, ese es el tope, para que el tubo no se deslice más de la mitad del manguito. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es quitar este resalte con la lima. Bien, lo limaremos y quitamos ese resalte. ¿Para qué? Pues muy sencillo, para poder hacerlo pasante. Bien, una vez que tenemos ya quitado el resalte, vamos a comprobarlo ahora. Bien. Lo que haríamos sería lo siguiente. Una vez cortado el tubo, en la medida que nos sea posible, desplazaremos los tubos, para poder meter el manguito, que sería manguito pasante. Bien. Como veis, lo he metido ahí. Y luego lo que habría que hacer es traerlo hasta aquí, para soldar. Daríamos, antes de meter el manguito, un poco del líquido soldador, para que se deslice mejor, tanto a un lado como a otro, y al propio manguito antes de meterlo. Luego lo meteríamos, y lo que haríamos sería, luego desplazar el manguito, hacia este lado, y luego ya aplicaríamos calor, y lo soldaríamos. Y solo habríamos utilizado un manguito. Aunque aquí, con estos tubos, parece que lo muevo mucho, y que es difícil, en el techo, que van sujetos, es mucho más fácil manipular el manguito, y sobre todo si está dado el líquido soldador, se desliza mucho más cómodo. Aquí yo lo estoy haciendo en seco, pero bueno, en el techo es mucho más fácil. Y ya os digo, solamente habríamos utilizado el manguito. Y con esto, habríamos hecho la reparación, sin demasiado misterio. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya servido de ayuda.